Amigos, bienvenidos a una nueva edición de El Pozo Música. Aquí estamos una semana más con ustedes para descubrir juntos canciones, intérpretes que inspiren nuestra vida y nos ayuden a profundizar nuestra fe desde la música. Muchas gracias a todos los amigos que nos vienen saludando y que se vienen sumando a esta propuesta de El Pozo Música que realmente nos llena de alegría porque nos permite también descubrir juntos la riqueza de la música católica. Así que los invitamos a estar esta hora en nuestro programa compartiendo 10 canciones que nos van a inspirar desde distintos temas y nos van a ayudar también a rezar y a profundizar nuestra fe. Vamos a comenzar con un éxito. Es una canción que tiene originalmente más de 12 millones de reproducciones. Se trata de John Carlo, el tema Tú eres más fuerte, pero en una nueva versión. Una nueva versión grabada en español y en portugués. John Carlo junto a Tiago Brado, que es uno de los grandes cantantes brasileños más exitosos, con más reproducciones, con más seguidores en cuanto a las redes sociales y por supuesto a la música que compone. Esta canción en realidad fue grabada el 5 de junio del 2020, publicada en YouTube, especialmente en el canal de John Carlo. Y recordemos que John Carlo es dominicano, vive en Estados Unidos, recordado además porque en la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá en el año 2019, interpretó junto con Atenas esta canción Tú eres más fuerte, que vamos a escuchar ahora al final de la Vigilia Juvenil. Y además también cantó frente al Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en Río en el 2013. A la fecha, el cantautor ha producido y compuesto canciones para varios artistas, entre ellos Alfareros, Atenas, Kairi Márquez, Sandy Caldera, Rodrigo Aguiluz. Además ha interpretado también más de 20 canciones de distintos géneros musicales como el rock, pop y tropical, cuyos temas suelen ser de adoración, alabanza y motivaciones. Abrimos nuestro programa de hoy entonces con la música de John Carlo junto a Tiago Brado y el tema Tú eres más fuerte. Esta enfermedad tiene mucha fuerza Y la soledad ya tocó mi puerta Siento que estoy solo, que todos se han ido Ya no puedo más con esta tormenta Pero estoy confiante porque tengo fe 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 que me acompaña con ella vencerei A fe de María, a fe de Abraão, a que me levanta y me hace gritar y cantar Que tú eres más fuerte Que mi enfermedad mucho más fuerte Y aunque no hayan salidas Aunque me duela la vida Tú eres más fuerte Que 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 mi enfermedad mucho más fuerte En las tempestades En mi soledad Tú eres más fuerte Pero estoy confiante porque tengo fe 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 que me acompaña con ella vencerei A fe que me ayuda a conquistar para mil barreiras poder derrubar e cantar Que tú eres más fuerte Que tú eres más fuerte Que mi enfermedad mucho más fuerte Que tu eres más fuerte Y aunque no hayan salidas Y aunque me duela la vida Tú eres más fuerte Y es que Tú eres más fuerte Que cualquier problema Mucho más fuerte En las tempestades Y en mi soledad Tú eres más fuerte Y es que Tú me enseñaste A no tener miedo A confiar en Ti, Jesús Tú me mostraste Que todo lo puedo Se detenho a Ti Tú te entregaste Em uma cruz E morreste por mim E ressuscitaste A pedra não pôde Não pôde existir Que Tú eres más fuerte Que a enfermidade Muito mais forte E ainda que sem saídas E ainda que dou esta vida Tú eres más fuerte E morreste E morreste E morreste E morreste Dice la palabra de Dios En Isaías 41.10 Así que no temas Porque yo estoy contigo No te angusties Porque yo soy tu Dios Te fortaleceré Y te ayudaré Te sostendré Con mi diestra victoriosa Definitivamente Tú eres más fuerte Hermoso tema musical Que hemos escuchado Junto a John Carlo A dúo Con Tiago Brado Tú eres más fuerte Durante el mes de mayo Este mes que hemos comenzado Hace muy poco Se celebra en muchos países El mes de la Virgen María Un mes dedicado Para acercarnos a la Madre de Dios Para experimentar también Su presencia Y poder de esta manera Profundizar En nuestra fe En nuestra veneración Aquella que es también Nuestra Madre Por eso Durante estas emisiones Vamos a ofrecerles siempre Algunas canciones Dedicadas a la Virgen María Algunos autores más conocidos Otros que iremos descubriendo Canciones nuevas Y otras que realmente Están en lo profundo De nuestro corazón Hoy vamos a presentar Esta canción De Joshua Díaz Él se define Como un hijo amado De Dios Esposo Padre Y cantautor católico Que nace en Nueva York De padres dominicanos En el año 2007 Tuvo un encuentro con Jesús Un amor A primera cruz Dice él Todos sus sueños Cambiaron y encontró Su verdadera vocación En el 2012 Tiene la oportunidad De acompañar en la misión Al ministerio Alfareros Graba y participa En la gira del disco Todo mi amor Es para ti Reafirmando así Su misión Desde el año 2013 Vive en Orlando Y al día de hoy Junto a su familia Trabajan al servicio De la iglesia Dentro también De la renovación Carismática Y de distintas Corrientes de gracias Allí En Orlando Este tema Se llama Oh María Fue estrenado El 8 de diciembre Del año 2022 Se llama Joshua Díaz Su autor Su intérprete Y aquí lo escuchamos Oh María Llévame a vivir Un nuevo Pentecostés Oh María Llévame a vivir Un nuevo Pentecostés Y llegar A la santidad Y llegar A la santidad Y llegar A la santidad Junto a ti María Oh María Enseñame a amar A Jesús Como lo haces tú Oh María Enseñame a amar Llegar a Jesús Como lo haces tú Y llegar A la santidad Y llegar A la santidad Y llegar A la santidad Junto a ti María Y llegar A la santidad Junto a ti Y llegar A la santidad Y llegar Para la santidad Junto a ti María O María Y llegar a la santidad Y llegar a la santidad Y llegar a la santidad Junto a ti, María Y llegar a la santidad Y llegar a la santidad Y llegar a la santidad Junto a ti, María Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Continuamos en el Pozo Música Ya vamos a seguir escuchando Más canciones dedicadas a nuestra Madre del Cielo Antes queremos agradecer y saludar A todos aquellos que nos escuchan Y que nos escriben Nos mandan mensajes Algunos por privado a través de WhatsApp Otros a través de las plataformas De las redes sociales Donde pueden encontrar nuestro programa Como lo hace Toribio Torres Un gran amigo desde allí Desde Estados Unidos Que nos felicita por el programa También Susana Valdés Desde Argentina Desde la provincia de Tucumán Agradecemos también a Leo RC Así se identifica en su perfil de YouTube Buenos días nos dice Dios lo bendiga a Padre Pedro Muchas gracias Muchas gracias Que programa tan bueno Dios le continúe en este ministerio Y lo bendiga abundantemente Nos dice Ana Muchas gracias Ana También nos escribe Daniel Cerantes Gracias Padre Pedro Desde Concordia Entre Ríos Le manda un saludo Don Abraham González Él trabajaba en Radio LT15 Donde tuve la oportunidad De trabajar algunos años en Argentina Muchísimas gracias Daniel Un saludo especial entonces para Don Abraham Agradecemos también a Ramón Galea Que nos dice Dios y la Virgen te bendigan Padre Pedro Desde Acariguá, Venezuela Parroquia Los Cortijos Un saludo a todos los amigos venezolanos Que nos escuchan y siguen también nuestro programa Los invitamos a seguir siempre Dejando también sus mensajes Para que podamos enviarles saludos Y también nos escribe por aquí Excelente programa Padre Para promocionar la música católica Y a la vez orar y cantar Felicidades por este nuevo proyecto Dios le guíe y bendiga siempre Nos dice FIFA Caminero Muchas gracias también por este mensaje Esta es la idea Poder orar, poder cantar Poder conocer nuevas canciones Y también poder difundir Nuestra música católica Que es tan rica, tan variada En sus estilos, en sus intérpretes Y que toda ella nos lleva siempre a Dios Vamos a seguir con canciones Dedicadas ahora a la Virgen María Vamos a escuchar a Ronnie Abreu Él es de República Dominicana Y este tema que vamos a escuchar Él lo define Define la trama del video Y de la canción de esta manera Un día, cuando no encontraba salida a mis problemas Fui a la playa a meditar Las olas del mar Trajeron un rosario Entonces entendí que era un regalo divino Que me mostró el camino hacia ella Y ella me llevó a Jesús En el Santo Rosario y sus misterios Está contenida nuestra salvación y liberación Si no entiendes su valor te invito a conocerlo Aquí está la música entonces De Ronnie Abreu Y el tema Mi Reina Fue por ese sí Que nació el Salvador Que hubiera pasado Si hubieses dicho que no Aquí está la esclava del Señor Y en un sagrario Tu vientre Se convirtió Esas manos puras Que a Dios Que a Dios abrazaron Y ese corazón Por tanto sufrimiento Traspasado No imagino tu dolor Al ver a Jesús En aquella cruz Muriendo Tu eres mi madre Oh Virgen María Y bajo tu manto Pongo yo mi vida Mi Reina Por siempre serás Tu eres la bendita La llena de gracia La que con amor A sus hijos abraza Mi Reina Por siempre serás Yo igual que tú Madre También quiero decir Si Señor hoy te voy a seguir Aunque duro sea Tu camino Te voy a seguir Te voy a seguir Hoy digo si Hoy más que tu hijo Señor Quiero ser discípulo Como Juan Como Juan cuando al pie De la cruz Le dijiste Allá tomate Y desde aquel momento En su casa Y en su corazón La recibió La recibió Oh Tú eres mi madre Oh Virgen María Y bajo tu manto Pongo yo mi vida Mi Reina Por siempre serás Tú eres la bendita La llena de gracia La que con amor A sus hijos abraza Mi Reina Por siempre serás María María Tú eres mi madre Oh Virgen María Y bajo tu manto Pongo yo mi vida Mi Reina Por siempre serás Tú eres la bendita La llena de gracia La que con amor A sus hijos abraza Mi Reina Por siempre serás María Continuamos en el Pozo Música Con canciones dedicadas A la Virgen María Antes queremos saludar también A todos aquellos Que nos escuchan A través de distintas radios Que están transmitiendo Nuestro programa En Argentina En Estados Unidos En Chile En Nicaragua Vamos a saludarlos a todos De manera especial Y por supuesto Desearles que puedan estar muy bien Y acercarse también a Dios A través de esta música Tan maravillosa Les recordamos que además Pueden ver nuestro programa A través de mi plataforma En Youtube De mi canal en Youtube Me buscan allí Como Pedro Brasesco Ven los videos De este programa Como muchos de ustedes Lo están haciendo en este momento Y también a través De la plataforma Gloria TV Y en Podcast Pueden encontrar siempre La grabación A través de iVox En Spotify Y en Apple Podcast Los medios En que nos encontramos Precisamente Para poder También nosotros Junto al Pozo El Pozo de la Música Encontrarnos Con estas canciones Que refrescan Nuestro corazón Vamos con otra canción Como decíamos Dedicada a la Virgen María En este caso Es una canción nueva No porque la canción Sea nueva en sí Sino la grabación La interpretación Es nueva Muy nueva Fue lanzada el 2 de mayo De este año Hace muy pocos días Interpretada Ni más ni menos Que por Atenas Podemos decir mucho De Atenas Porque realmente Es una cantante Muy conocida Su canal de YouTube Tiene más de 700.000 suscriptores Ella Recordemos Que es Argentina Desde que comenzó Su carrera Ha sido invitada A cantar En más de 20 países Y se ha presentado En más de 150 ciudades De América Latina Estados Unidos Y Europa Fue nominada El año pasado O mejor dicho Este año Por las producciones Del año pasado Al Latin Grammy Por su álbum Alfa y Omega Como mejor álbum Cristiano Y sus videos En YouTube Tienen más de 250 millones De reproducciones Atenas Muy conocida Y por supuesto Acá también Con una canción Preciosa Dedicada a la Virgen María Junto a ti María Junto a ti María Como un niño Quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre 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 Gracias madre mía por llevarnos a Jesús Haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias madre mía por abrir tu corazón Porque nos congregas y nos das tu amor Madre, Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre 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 Seguimos en el Pozo Música. Vamos a escuchar ahora una canción hermosa que realmente ha sido compuesta para reflejar ese amor matrimonial, el amor entre un hombre y una mujer y que inspira profundamente también a poder vivir ese amor iluminado por la presencia de Dios. Se trata del padre Jonathan Funes Escobar, que es muy conocido porque tiene miles de seguidores. A decir verdad, el padre Jonathan Funes hace algunos meses ha decidido dejar el ministerio, pero sigue inspirando con sus reflexiones, con sus evangelios que produce diariamente, ya desde otro estado de vida podríamos decir. El padre Jonathan Funes es de Honduras y esta canción fue estrenada en YouTube el 28 de diciembre del año 2019. Si bien la canción era conocida ya anteriormente y como decíamos ha inspirado a muchísimas parejas. Tiene más de 410 mil reproducciones en YouTube. El tema se llama Yo te amaré. Yo te amaré. Yo te amaré. Yo te amaré. Sabiendo que la lucha es cada día. De pie ante los momentos de apatía. Yo te amaré. 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 La salud y enfermedad en los momentos de alta mar Las alegrías y las penas Yo te amaré Créeme Yo te amaré Aún en los momentos de silencio Porque sé que el amor no es sentimientos Yo te amaré Ven, te amaré No tengas miedo, ven, cuéntame tus sueños Quiero compartir contigo mis anhelos Porque he decidido que te amaré Sabiendo que si está el Señor Presente siempre en mi interior Daremos juntos testimonio De fidelidad Luchando en cada amanecer Pidiendo al autor el amor Que nos permita conocernos Para amarnos La salud y enfermedad en los momentos de alta mar Las alegrías y las penas Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Sabiendo que si está el Señor Sabiendo que si está el Señor No tengas miedo No te amaré 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 Continuamos en este sexto programa de El Pozo Música Gracias también a los amigos que se van sumando a esta propuesta de descubrir cada semana nuevos intérpretes y poder conocer nuestra música católica Saludamos a Fernando Espínola Que nos deja un mensaje a través de YouTube Le gustó mucho la canción del Pastor que compartimos la semana pasada Mercedes Rueda nos dice Gracias Padre Pedro Hermosas canciones desde Corrientes, Argentina María Sarza Muchas gracias Padre Pedro por tanta música que nos da Jesús misericordioso Su bendición con tantas alegrías para nuestra religión Que Dios siempre lo bendiga Desde, nos escribe desde Buenos Aires en Argentina Con fe lo escucho nos dice Claudia Luna también nos escribe Que verdadera bendición este pozo que es agua viva Fuente de sanación para los hijos de Dios Estoy emocionada También esta música me lleva a concretar proyectos que estaba relegando Pequeños pasos, gracias Padre Y a los músicos por tanta unción divina Nos escribe Claudia del Carmen Luna desde Argentina También saludamos a Hermelinda Pintos que nos deja sus felicitaciones Y Flaminio Mardones nos dice Muchas gracias Padre Pedro Brasesco por el Evangelio Diario Y por este excelente nuevo pozo música que llega a miles de personas Y también es una forma de evangelizar Un fraternal saludo desde la parroquia San Miguel De la ciudad de Viña del Mar en República de Chile Muchas gracias Flaminio también por el mensaje Los invitamos a dejar sus mensajes especialmente en Youtube Y también a través de las distintas redes sociales Vamos nuevamente a la música Y vamos a compartir una canción de Los Ascoy Ustedes seguramente han escuchado a Luis Enrique Ascoy Un reconocido cantante católico peruano Que ya desde el año 2019 Ha iniciado una nueva etapa ahora junto a toda su familia Por eso el nuevo grupo musical se llama Los Ascoy Está compuesto por el mismo Luis Enrique Ascoy Su hija menor María Belén Ascoy Y su hijo mayor Luis Enrique Ascoy Jr. Este tema es muy reciente también Fue estrenado en Youtube el 4 de mayo de este año Es una sesión en vivo de esta canción que se llama Mi alabanza Quiero comprender mi corazón Con entendimiento y control de lo que digo y de lo que cayó Quiero reemplazar mi sin razón con sabiduría y distinción De lo que quiero y de lo que amo Quédate a cenar conmigo en casa por favor Mira que la noche ya cayó Dame de beber del cáliz de tu redención Y del pan de tu celebración Y del pan de tu celebración Y mi alabanza se fortalecerá Y mi vida te pertenecerá Dame de beber del cáliz Dame del banquete de tu amor Dame de beber del cáliz Dame del banquete de tu amor Te alabo Señor Te alabo Señor Te alabo Señor Quiero que ilumines mi razón Con el argumento y la visión De lo que es bueno y de lo que es malo Quiero que completes mi canción Que tus versos sean descripción Que tus versos sean descripción De lo que es cierto y de lo que es falso Quédate a cenar conmigo en casa por favor Mira que la noche ya cayó Dame de beber del cáliz de tu redención Y del pan de tu celebración Y mi alabanza se fortalecerá Y mi vida te pertenecerá Dame de beber del cáliz Dame del banquete de tu amor Dame del banquete de tu amor Te alabo Señor 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 Continuamos en el Pozo Música Compartiendo canciones Que inspiren nuestra vida Y nos ayuden a profundizar En nuestra fe Nos vamos a ir ahora a otro estilo musical Y también al otro lado del mundo Nos vamos a ir a Australia Con el padre Rob Galea ¿Quién es el padre Rob Galea? Y este éxito que vamos a compartir Bueno, es un sacerdote católico Ordenado Y actualmente sirve En la diócesis de Sandhurst, Victoria En Australia Después de haberse mudado Desde su Malta natal Él es fundador Y director ejecutivo de FRG Ministry Una organización benéfica Que ministra a más de un millón cuatrocientas mil personas Cada año en todo el mundo Se hizo muy conocido a través de un libro Y de sus ocho lanzamientos musicales Después de ser seleccionado para cantar y escribir Las versiones en inglés e internacional De las canciones oficiales de la Jornada Mundial de la Juventud En el 2008, 2016, 2019 y 2023 El padre Rob entró en el reino del elenco de músicos Habiendo actuado en algunos eventos claves Hasta una audiencia en vivo Estimada única de más de un millón de personas Esta canción es un éxito realmente ¿Y por qué lo decimos? Porque tiene más de dos millones de reproducciones en YouTube Fue estrenada en esta plataforma El 12 de diciembre del año 2018 Y aquí la interpreta junto con Iván Díaz Es el padre Rob Galea Y el tema Aquí estoy Quiero servirte con mi vida Va a ser tu voluntad Hasta la eternidad Aquí estoy I surrender all I am now To proclaim your word to all the world Señor, aquí estoy Viviendo en tu palabra Quiero decir que sí Como María Here I am Living for your word I want to say yes As Mary did Alégrate María, llena de gracia El Señor está contigo No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús Here I am I long to serve you And let your kingdom come And let your will be done Renuevo hoy mi compromiso De ir y anunciar Tu palabra hasta el final Señor, aquí estoy Viviendo en tu palabra Quiero decir que sí Como María Aquí estoy Viviendo en tu palabra Quiero decir que sí Como María Here I am Living for your word I want to say yes As Mary did Lord Here I am Living for your word I want to say yes As Mary did Here I am Lord I want to say yes Here I am Lord I want to say yes Here I am Lord Here I am Lord I want to say yes Here I am Aquí estoy, aquí estoy, hoy digo sí Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra Quiero decir que sí, como María Here I am, living for your work I want to say yes, as Mary did, Lord Aquí estoy, viviendo en tu palabra Quiero decir que sí, como María Here I am, living for your work I want to say yes, as Mary did, Lord Aquí estoy, hoy digo sí Haciendo lío Continuamos escuchando buena música, música católica Aquí en el Pozo Música Y por supuesto que cada vez que hablamos de la Virgen María Indudablemente también ella nos lleva no sólo a Jesús, a su Hijo No sólo a Dios, sino también nos recuerda esa presencia silenciosa de San José Este tema que vamos a presentarles ahora es un tema nuevo Es un estreno El primero de mayo de este año, con ocasión de la fiesta de San José Obrero Fue subido a la plataforma de YouTube Se trata de Iván Delgado Él es un cantautor colombiano de Cali Que nos ofrece esta hermosa canción que se llama Carpintero de Nazaret Me consagro a ti, humilde carpintero Tus virtudes cada día Quiero imitar Tu obediencia al escuchar El mensaje celestial Que en el sueño recibiste Y aceptaste sin dudar Me consagro a ti, humilde carpintero A tu taller cada día Quiero entrar Y me enseñes con amor De la vida interior Con tus lirios perfumados Las virtudes que han helado José, carpintero de Nazaret Pule mi corazón Pule mi corazón Enseñame con amor El camino que me lleva al Salvador Me consagro a ti, humilde carpintero Que tu ternura sea el ejemplo en mi hogar Como lo fuiste tú también En la familia de Nazaret Diste el sí como María Obediente y siempre fiel José, carpintero de Nazaret Pule mi corazón Enseñame con amor El camino que me lleva al Salvador José, carpintero de Nazaret Pule mi corazón Enseñame con amor El camino que me lleva al Salvador Te consagro mi vida Intercede por mí Te consagro mi familia Intercede por mí Te consagro mi trabajo Intercede por mí En presencia de Jesús En presencia de Jesús y de María Anheló tu compañía Dulce y justo San José José, carpintero de Nazaret Pule mi corazón Pule mi corazón Enseñame con amor El camino que me lleva al Salvador José, carpintero de Nazaret José, inflama mi corazón Y reine sólo Jesús Como reino En tu santo corazón José, dulce José Puro José Puro José Puro José Tierno José Seguimos en el Pozo Música Seguimos en el Pozo Música y volvemos ahora a Perú para compartir una canción de Elton Ray Elton Ray nos comparte también su historia diciendo que él se autodenominaba un católico a su manera ya que luego de su primera comunión en la parroquia que lo vio nacer la parroquia San José nunca más asistió a misa solamente iba para bautizos, matrimonios o misas de difuntos pero en el año 2000, el año del jubileo unos misioneros que llegaron a su casa lo invitaron a participar en el coro de la parroquia el coro Santa Teresita Él parece que no quería ir ya que no le pagaban pero igual Elton continuó participando algunas veces y siguió con la música secular de gira por el Perú en un grupo de cumbia haciendo los coros en ese grupo Su hermano Pablo hizo la confirmación ese año y Elton, al año siguiente, decidió probar Ese año, en el retiro de la confirmación él se encontró con el Señor y se lanzó en esta aventura como cantautor de evangelización usando variados géneros musicales Primero fue catequista de niños y luego de confirmación Desde entonces, Elton ya no puede dejar el camino del Señor En el año 2003, animado por el Espíritu Santo se lanzó a grabar su primer CD de música católica llamado Somos la luz del mundo que salió bajo el sello discográfico ADEP que recién en el 2005 salió a la luz Elton sigue con su labor pastoral en la parroquia y ha continuado, por supuesto, en la música En el año 2016 fue invitado a cantar en Polonia en la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia 2016 junto al Papa Francisco y millones de jóvenes y también ahora ha compuesto está grabando, ha grabado una canción en el marco de esta Jornada Mundial de la Juventud 2023 que es la que vamos a escuchar ahora Se trata entonces de Elton Ray y el tema Now is the Hour Ahora es la hora Todos van a oír nuestra voz de todas partes del mundo porque tenemos ganas de ser Jesús vive y no nos deja solos ya no hay miedo a nada pues Él a nuestro lado va como lo hizo María vamos a prisa para poder servir no hay tiempo que perder esta hora ya y vamos a celebrar Now is the hour for you to help Now is the hour Vamos a servir Let's dance Don't be afraid Raise your hands This time is here Let's dance Don't be afraid Ven al de tres está A Jota y mi Jota está aquí Es tiempo de escuchar y ponerte a pensar En la voz de Dios que te llama en verdad Esa alegría no se puede explicar Yo solo tengo ganas de bailar Es tiempo de ir y vamos a servir Como María yo quiero compartir La grandeza de Dios que nos hacen tan feliz y que el mundo se entere que Jesús ya vive en mí Es tiempo de ir y vamos a servir Como María yo quiero compartir La grandeza de Dios que nos hacen tan feliz y que el mundo se entere que Jesús ya vive en mí Como lo hizo María Vamos a prisa para poder servir No hay tiempo que perder Esta hora y vamos a celebrar Now is the hour for you to help Now is the hour vamos a servir Let's dance Don't be afraid Raise your hands Jesus is here Let's dance Don't be afraid Ven y aunque presta Achota y mi chota está aquí Now is the hour Dios está contigo no hay por qué temer Now is the hour Listo para hacer tu voluntad Now is the hour Derriba a los poderosos en el tercero Now is the hour Aquí sale el aire ¡Vamos ya! Let's dance Don't be afraid Ven y aunque presta Achota y mi chota está aquí Continuamos en nuestro programa de hoy Vamos llegando de a poco Al final Realmente quisiéramos agradecer a todos los que nos han escrito desde distintas partes de América Latina y el Caribe Pero son muchos los mensajes Por aquí Gracias a Ibelis Ecoste que nos escribe Felicitaciones Padre Pedro Cada entrega es especial Enamorada del Pozo Música Un saludo de paz y bien desde la República Dominicana Muchísimas gracias también a Román Vladimir González que nos dice que Bueno, la música ayuda también a encontrarse con un refugio espiritual Excelente programa Graciela Arangués nos escribe también Luis Vélez Nos dice que quedó emocionada con la primera canción del programa de la semana pasada del Padre Miguel que hacía referencia a Jesús Buen Pastor Malvina Morales Excelente programa Nos escribe Malvina desde Mendoza Un saludo entonces también a toda esa provincia y esa hermosa ciudad en la Argentina Por aquí también nos dice Ana Cecilia Silva Católica Venezolana desde República Dominicana encantada de oír y ver tanto talento musical para alabar y honrar al Señor Felicitaciones Patricia Olaves nos dice Bellísimo programa Muchísimas gracias por inspirar estas hermosas canciones en tus hijos Bendiciones Padre Pedro y gracias por compartir estas bellezas musicales Saludos desde Maracaibo en Venezuela También gracias a Marta Susana Rinauda Rinaudo, perdón Muy buen programa Gracias Susana desde Zárate en la República Argentina Bueno y así muchos, muchos mensajes por acá Marta Rodríguez desde Córdoba también en Argentina Carmen Castro Gracias Padre Pedro Cada Pozo Música es una bendición que enriquece el corazón y el espíritu Saludos y bendiciones desde Chile Muchas gracias a los hermanos hermanas que nos han escrito y por supuesto los invitamos a seguir haciéndolo porque nos alienta y nos permite también ver realmente cuántos somos los que gustamos de la música de la buena música y de poder seguir descubriendo estas hermosas canciones Vamos con la última canción de nuestro programa de hoy y continuamos también en Perú Vamos a escuchar ahora a Miguel Quiñones Él es un cantante y compositor católico nacido en Lima en el año 1975 ha sabido ganarse a un público ávido de la palabra de Dios hecha canción aquí está Miguel Quiñones y el tema Quiero ser luz Sueño ver un mundo donde todo el mundo vive en hermandad Sueño ver jugando a niños disfrutando junto a sus papás Sueño ver luz en todo Quiero ser luz de algún modo Sueño ver luz Sueño ser paz Sueño ver qué pasa si todo el que pasa ama sin juzgar Sueño ver Sueño ver andando a gente perdonando sin miedo a abrazar Sueño ver alegría en tu vida y la mía y en la de los demás Sueño ver un día en que toda vida no se elimine más Sueño ver luz Sueño ver luz en todo Quiero ser luz de algún modo Sueño ver luz en todo Sueño ser paz Sueño ver luz en todo Quiero ser luz de algún modo Sueño ver luz en todo Sueño ser paz Sueño ver luz en todo Quiero ser luz de algún modo Sueño ver luz en todo Sueño ser paz Sueño ver luz en todo Quiero ser luz de algún modo Sueño ver luz en todo Sueño ser paz Sueño de algún modo que tu modo y mi modo no sea contraluz Sueño seguir los pasos de aquel que formó lazos y murió en la cruz Llegamos al final de nuestro programa de hoy Muchas gracias por haber compartido con nosotros Estas 10 canciones, 10 intérpretes que nos han inspirado Y que nos dejan también pensando Canciones como para volver a escuchar y acercarnos más también a nuestro Señor Nos vamos recordándole antes que siempre pueden encontrar este programa A través de mis redes sociales Me buscan en la cuenta Pedro Brasesco Tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram Y también allí entonces pueden dejar sus comentarios Y seguir estas cuentas Además en YouTube, en Gloria TV Donde pueden ver cada programa completo Y en las distintas plataformas de podcast Especialmente en Spotify, en iVoox y en Apple Podcast Donde pueden también volver a escuchar el programa Nos despedimos Gracias por habernos acompañado Que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe siempre ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.